muy buenos días a todos gente que tal estáis estamos ya a puntito de llegar al fin de y nosotros vamos a continuar con the azor el juego que está bastante bien de momento estuvimos jugando ayer conseguimos hacernos el primer jefe hay tres finales y supongo que a lo mejor alguno más y esa opcional o una especie de enemigo final voy a poner por aquí la cam y veis por ahí que he añadido cositas he añadido una barra de que te da el propio tweet ahora de una barra de iguales para bueno de momento para seguidores para ir subiendo poquito a poco a ver si podemos hacer crecer un poquito el canal porque sé que los adios por la mañana es algo complicado y luego también ahí tenéis el dentro de la propia cam tenéis el el número de gente no en directo que hay viendo el número de viewers queda algo básico también que mucha gente veo que lo tiene que yo he dicho bueno me lo acopla aquí dentro de la cam y puede quedar guay y nada más nosotros vamos a continuar si os acordáis hoy tuvimos el el nuevo poder venciendo a la bruja que transformaba a la gente en vasija no parece que todo va a tener una especie de trasfondo parece que todos los enemigos van a tener alguna historia detrás la bruja la abuela bruja es que su marido muere entonces ella empieza a experimentar con la magia y demás para ocultarse de la muerte no para qué la muerte no pueda perseguir esto nosotros mismos los segadores no no podamos encontrar a sus familiares empieza a transformar en su locura a la gente en vasijas y en jarras ya tenemos el poder de tirar bolas de fuego y ahora lo que vamos a hacer es revisar un poquito porque sí que me acuerdo de las de ciertas zonas que nos dejamos sobre todo en la mansión también tenemos un puzzle pendiente en la mansión por cierto cuál era la primera puerta finca bueno dentro es la finca esto creo que es la entrada en la mansión vamos a probar por aquí teníamos ciertos puzzles en aquí fuera teníamos algo vamos a ir por orden vale aquí a la derecha no acuerdo exactamente pero por aquí había cosas que faltaba fuego luego también tenemos el puzzle de los jarrones que no sabemos cómo resolverlo era la tumba familiar o algo así se llamaba vale por aquí a ver esto me lo tengo que hacer un poquito de modia esto se puede quemar mira aquí podemos plantar una semilla que lo voy a hacer aquí aquí fijaos aquí hay uno ya lo menos aquí no tengo donde recargarla a mí aquí vale con las setillas podemos recargar el maná o la magia con esto abrimos ahí un puente vale vamos a llenarnos otra vez y vamos a ir por aquí descubriendo algunos secretillos más que nada por por no dejarlo para el final no ostras vale y un santuario aquí y este me da un fragmento de vida parece porque la luz es verde ya tenemos dos de cuatro está bien el antiguo santuario te ofrece un fragmento de cristal de vitalidad a tiene dos fragmentos ok para que un poco raro no es como que te caes ahí de repente es como que hay un boquete ahí no y te caes nada ya fijado ya vale pues esto por aquí vale el puzzle lo vamos a dejar para el final porque el otro ya no tenía ni idea de cómo hacerlo vamos a revisar también dentro de la de la propia mansión que también había cosas también había por ahí hornos que no se podían encender vale porque para entrar en la mansión podemos ir por aquí recto si no recuerdo mal por el camino principal si por aquí cuidado con estos vale creo que voy a bajar de ellos vamos 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 ahí está ahora lo que nos interesa es explorar vale mansión vale mira por aquí a ver mira por aquí por ejemplo este horno abre esto vale pues por ejemplo aquí no hemos estado vamos a ver que por aquí subimos es bastante secretillo el juego está bien en ese sentido está bastante guay cuidado aquí dar soul referencias uy casi me caigo al final y esto parece que es un coleccionable una vieja fotografía que pareja más maja me pregunto si vivirá un feliz espada siempre deben ser la abuela y una vieja foto descolorida por el sol de una pareja en el día de su boda un recuerdo preciado de tiempos mejores parece que alguien la haya usado para dibujar encima amigo y esto es el vale creo que este es el puzzle de las vasijas me lo voy a apuntar aquí un momentito a ver y cómo se mira esto claro es que esto desde qué perspectiva se ve un momentito me lo voy a apuntar a ver me lo apunta aquí en el blog de notas o bueno le hago una foto con el móvil no y ya está ya cada más antes vale a ver al final hecho una captura de pantalla para con el móvil estoy viendo si hay para que gente vale que más por aquí esto me ha molado que habiendo un coleccionable que lo tengas que examinar y demás para encontrar una revolución no se está bien vale todo esto creo que sí que ya no por aquí no hay nada vamos a ver en el otro pasillo había otro pasillo como este a ver vamos por aquí de momento nada no aquí creo que no hay nada tampoco porque esto daba ya la sala está grande donde había una lámpara a ver no mira si aquí hay un pasillo también nuestros amigos los kamikazes no parece que haya ningún nada no pasa que hay ninguno más vale pues vamos a volver realmente asegurarme a lo mejor tal vez sí que haya algo pero bueno tampoco la idea tampoco es hacerlo al 100% así que tampoco me voy a mega rayar ya me hemos encontrado ya la foto con lo que parece la solución para lo de las urnas así que vamos aquí la tumba familiar creo que estaba aquí a la izquierda si no recuerdo malos y aquí para arriba si podemos saltarnos esos enemigos que hay en medio era esto de aquí y ahí no sé cómo llegar la verdad parece que si o si hay que romper esto supongo que en algún momento para algún poder algún arma a lo mejor vale vamos a sacar la foto barba cabrón ct no me lo esperaba era el día vale 13 5 2 6 a ver creo que es es mierda aquí lo complicado va a ser romper solo una voy a ponerme la voy a ponerme las dagas que creo que tiene menos rango que arte más chulo tiene este juego está guay está guay es bonito vale creo que este es el primero ahora este el segundo este el tercero el juego está bastante interesante de momento estoy revisando el mapa porque ayer conseguimos el primer poder derrotamos al primer jefe ya estoy revisando un poquito las cosas que se pueden hacer vale el cuarto es el de abajo del todo y el quinto creo que es el del medio el cuarto debía ser este y el quinto mierda tía vale el quinto creo que da este es complicado en romper más de uno vale con esto llegamos a esta parte del jardín me ha molado lo de que haya que conseguir un coleccionable que es opcional mira una pala y tengamos que examinar la foto o sea realmente si no la giramos con la cámara si no te molestas el del coleccionable que has pillado no encuentras la solución he encontrado una paleta de jardín oxidada es chula debería de ser de alguien a quien me encantaba cuidar las plantas y flores vamos a examinarla también por si acaso una vieja paleta de jardín usada para excavar pequeños agujeros en los que plantar semillas es evidente que se le dio mucho uso se ha formado una ligera capa de herrumbre en la hoja y los detalles más refinados del mango están ya desgastados de tanto utilizarla con ganas su antiguo propietario la cuidó bien debía de ser un entusiasta de la horticultura en la parte del metal hay una inscripción que dice a la luz de la luna me volveré brillante si una semilla se me pone por delante vale sin más no hay servida para hacer algún puzzle no tengo semillas parece que me la gasté todas en en el tema del horno este de la bruja vale hay dos caminos parece vale poniendo puy esto parece que está como en la mitad cargada ya hemos visto una puerta de estas anteriormente vale pues parece que de momento nada pero bueno ya hemos desbloqueado esto me gusta me gusta no ir dejándome cositas puzzles combate y exploración este puzzle ves por ejemplo ha estado bien el primer puzzle que me gusta es lo que te comenté el otro día bueno ayer el otro día no ayer por quizá un poco demasiado fácil a mí personalmente a ver no es algo ni bueno ni malo pero yo sí que disfruta mejor con un poquito más de reto los enemigos como ves son lentos son muy pasivos y demás les cuesta atacarte luego los puzzles estoy haciendo la primera mazmorra y tal de los jefe y sí que recuerda mucha celda pero creo que les falta un poco de chiche también a los puzzles que si oye si tengo estos opcionales que están más pensados y demás pues mira oye eso que me llevo vale esta señorita que me dice ten cuidado de explorar las antiguas oficinas tiene su gracia así pero a algunos de los de arriba no les gusta que los juegos vayamos sumeando vale uy se me ha pagado el mando a ver a lo mejor se me queda sin batería el mando de xbox voy a cambiar las pilas que se me he quedado sin pilas es que eres muy inteligente no no es muy básico o sea lo llamo puzzles por llamarlo de alguna forma pero no puzzle puzzle el primero que he encontrado ha sido este que tampoco es como tal porque te da la solución o sea la gracia de ese puzzle es encontrar la foto es encontrar el coleccionable vale pilas espero que un día xbox saque un mando con batería que funcione y que no se rompa vale ahora antes de ir al horno en el horno a lo mejor también me deje cosas pero es una zona muy grande vamos a volver al principio vamos a volver al cementerio oye también quiero avanzar un poquito no quiero que se quede todo de exploración vale vamos al cementerio yo por 5 si seudo desde luego que vamos más que rentable vale aquí lo podemos quemar también la tela de año y podemos entrar de aquí a ver que es por cierto llevo ponerme la espada uy esos son huevos no no hay si entrar en esta zona aún me da mala espina puede que sea más avanzada no lo sé no tiene un poquito pinta de pero bueno de momento parece que se portan pensaba que saldría enemigos de los huevos o alguna cosa así vale hay una antorcha y hay otra antorcha tengo que llegar hasta el otro lado pensaba que conforme cayera si empezarían a abrir los huevos a lo mejor no son ni huevos no lo sé hostias vale si si wow y estos vistas son tochos bueno los tochos aguantan bastante eso de aquí es una brújula no? parece ok y arriba tengo que subir vale es una puerta tengo que llegar ahí tengo que acordarme que cuando vaya subiendo salir por una de esas puertas vale claro y aquí está la encerrona no? si quiero coger los 100 de alma tengo que reventar los huevos esto si o si es lo que te digo ves que ya ves que los enemigos son muy son muy pasivos en plan los pueden matar tranquilamente que no quizás eso le resta un poquito de gracia al juego si que a veces que se pone difícil pero porque te te spamean básicamente en plan te empiezan a meter muchísimos enemigos y al final obviamente hay algún golpe que recibes pero oh mira ves ahora por ejemplo te dejo el lucro que voy a hacer cosas por la casa me voy pasando nada tranquilo tío gracias por pasarte como siempre tío aquí aunque sea a saludar y a mirar que juegos comprar o si aquí que hago ah vale hay una escalera aquí vale creo que lo más fácil de romper es esto uy se ha ido corriendo ese bicho qué cuyo eso no sé si se ha bugueado la verdad es que por aquí sin semillas quizás un poco troll la verdad para aquí la dificultad a lo mejor un poco es esa ¿no? que te pones a golpear y rompes mierda y contra más golpeas más rompes sería guay tener alguna semillita la verdad mierda bueno si son bichos de estos no tengo ningún problema mientras no me salga ningún jefe raro ni nada hombre limos limos tóxicos ok un jefe cuidado Cuidado. Ah, que va faltando... Vale. Ah, pues ha sido bastante sencillito. Oye, por favor. Como esquiva. Vale. Abrimos escalera. Me gusta la musiquilla de... Vale, estos han caído, ¿no? Vale, esto era para conseguir aquí... Esto. Es una brújula, ¿no? Una vieja brújula. A veces se mueve y gira porque sí. Es evidente que es muy vieja. Puede que casi ya haya perdido su magnetismo. Vale, vamos a examinarla por si tiene algún secretillo también. A veces la brújula se mueve y gira sin razón aparente, pero básicamente parece sentir más atracción hacia la Puerta de la Muerte que hacia el norte. Debía de pertenecer a un explorador que buscaba la Puerta Legendaria. Interactuar no se puede. Pero parece que pueda buscar... Info. Vale, pues nos toca dar toda la vuelta, ¿no? Tiene pinta, un poquito. Vale, lo bueno es que los huevos no se recuperan. Así que puedo venir por aquí tranquilamente. Haremos un poquito de tiempo, pero bueno. Como solo nos quedan dos toques. A ver si podemos hacerlo toda la zona. Vale. Porque por aquí semillas, por como es la zona, no creo que haya, así que... Vale, eso tiene pinta de que es un poder. Vale, esto no lo podemos hacer aún. Sí, pues me he adelantado como... Bueno, como me imaginaba realmente. Porque por aquí no hay nada, ninguna puerta, ni nada. Necesitamos poder romper la puerta esa. Bueno, el mudo quebrado. Necesitamos el tema de las anclas, porque yo creo que se puede lanzar de ancla en ancla, o bueno... De cruz en cruz. Creo que se puede saltar. Pero tampoco tenemos el poder. Así que aquí tendremos que venir bastante más adelante. Porque no hay si son dos poderes que nos da cada jefe, de los que nos quedan. Uy, uy, uy. Se están buggeando ahí. Vale. Bueno, al menos sabemos que está esto aquí. Y era como... Ostras, es una buena pregunta. ¿Cómo salimos de aquí? No puedo volver para atrás, ¿verdad? Claro, porque yo salto. Bueno, pues le puedo dar a guardar y salir al inicio. Y volvemos a... Y volvemos a entrar. Que creo que aparecíamos en... En... En las puertas. Sí. Vale, por aquí la verdad es que no recuerdo si había... Si había algo, sinceramente. Creo que tenía que ir hacia el norte. El siguiente era hacia el norte. Queda el bosque. Se supone que había un rey que se había autoproclamado... Al marinero varado. Vale. Supongo que es por aquí. Un rey se habría autoproclamado. Y estaba fastidiando a toda la gente del bosque. O esa era la descripción que nos daban. Vale. Vamos a bajar premio por aquí, a ver si hay algo. Como tenemos la escalera. Vale. Hay un templo. No sé si estamos yendo hacia ese templo. Parece que sí. Ah, y esto es... Lo del muro, ¿verdad? Sí. Vale. Pues quizá nos den eso ahora. Tiene pinta que va a ser el siguiente poder. Vale. Subimos. Subimos. Vale. Y seguimos nuestro camino. Pues de aquí nada secreto. Supongo que llegaremos rompiendo las piedras de abajo. Esto nada. Ninguna inscripción. Nada que leer. Cajas. A ver si hay alguna semilla. Sí. Claro. Una semillita está bien. Son... Ornamentaciones de estas. Rollo asiáticas. Rollo japonesas. No. Los globos estos. Que se cuelgan... Y que flotan. A ver. No sé si tendrá temática asiática, por decirlo de alguna forma, la siguiente zona. Uff, este golem da miedo, eh. Esto es fadolillos, ¿no? Vale, salimos. Y a donde estamos ahora. Hombre. Nuestro amigo el sopas. Anda. Les he encontrado a mi vieja paleta. Hacía mucho que no la veía. Me encanta la jardinería, pero tal como está el mundo últimamente, ya no crece gran cosa. He puesto macetas por toda la isla con la esperanza de que los viajeros que pasen planteen las semillas que encuentren. Soy optimista y creo que a su debido tiempo brotará vida nueva. Ah, sí que las macetas son de él. Si te encuentras alguna semilla suelta no debes implantarla en alguna de mis macetas verdes. Si llega el día en que todas mis macetas están llenas de vida nueva, seré un tipo muy feliz. Vale, ya no nos dejan caer que... Que si conseguimos rellenar todas las macetas y conseguir todas las semillas... Algo notará seguramente. Algún objetillo especial, alguna cosa. Vale, y esto se empieza a abrir bastante otra vez. A ver... Esto es... Un diario de aventura. Está muy húmedo, las páginas parecen pegadas. Y ahí enfrente hay otra cosa. Un peluche. Un mono. Bueno, esto ya está encendido, pero digo... Vamos a examinar lo que hemos encontrado. Los primeros capítulos de este viejo diario empapado describen la historia de que te succionen a través de una puerta gigante bajo el mar. Y tener que empezar una nueva vida en lo alto de una montaña. Los últimos capítulos sólo hablan de la amistad del autor con un calamar. Ok. Montañas... Pero no parece que se puede abrir ni nada. Ya yo no se puede interactuar con los objetos. Vale. Vamos a ver si podemos pillar el monete, eh. No. Hace falta otra vez esto del ancla. Vale. Una puerta. Ya tenemos atajo hasta aquí. Huervo borracho. Oh, Betty. Mi hermosa Betty. Vale. Pobrecillo. Jamás volveré a conocer el amor. Bueno, le han roto el corazón. Maldita Betty. Uy. Uy, qué miedo da este hombre. La musiquita mola. Jeferson. Colega, colega, ahí pido. Este es el del diario, ¿no? Parece un zombi con un calamar puesto ahí. Me llamo Jeferson, un humilde camarero y entusiasta del marisco. A tu servicio. ¿Podrían estar en manos humanas preparado una comida jesuita? Sí, ¿por qué no? Genial. Marchando una comida deliciosa. Mira que me gusta preparar comidas con mis manos de mamífero con vallos dedos. Ojito, ¿eh? Bueno, deja que te cuente una cosita mientras ingides nutrientes. He oído que el cuarto de baño de la bruja esconde un secreto. Tal vez si le dedicabas algo de reflexión, aparecería la respuesta por sí sola. Hay mucha actividad en el sótano de la bruja, antes incluso de llegar al horno interior. Un carro tirado por un todo puede darte acceso a sus secretos. Pareces un bípedo joven y librioso. Seguro que podrías pasar a través de una rejilla de alcantarilla, ¿no? Yo digo que hay un secreto si se pasa por una tubería de desagüe en las ruinas abandonadas. Eso es todo lo que tengo para ti por ahora. O sea que este señor nos... nos da pistillas de que conseguir. En el baño de la bruja hay un secreto y luego también en el horno, que es lo que he dicho, que era una zona muy grande y que había avanzado un poquito. Pero bueno, nunca está de mal. Luego volveremos. Vale, aquí necesitamos poderes si o si. No sé si esta es la zona que tenía que ir. No sé si esta es la zona que toca. Yo creo que le queda un bosque a donde tiene que ir. Y esto no tiene pinta de bosque, desde luego. Mira, ya hay otra cosa. Esto se puede romper. No, no. Esto está limitado todo por los poderes. Creo que me estoy adelantando otra vez. Vale. Pues vamos a volver para atrás. A ver, creo que me había dejado algo, ¿no? Si no recuerdo mal. O no. No. Vale. Pues nada, nos ponen la puerta aquí por eso mismo. Bueno, pues ahora me han entrado ganas de volver a donde la bruja, la verdad. Pero de momento vamos a intentar avanzar. Por lo menos para encontrarla aquí en la zona, ¿vale? El marinero vedado. Este es el jefe de seguridad, ¿no? Si. Tú no te metas en problemas, aunque no es que tengas mucha pinta de ser alguien conflictivo. Ok. ¿Cuántas almas tenemos, por cierto? A ver. Tenemos 600. Podría subirme uno la destreza, la verdad. Con la fuerza un punto más y ya está. Creo que no vas a esperar a tener mil. Y esto es al principio del juego, ¿no? También. Ahí no sé si había algo, la verdad. A ver. Esto es el tutorial donde nos enfrentamos al jefecillo este. A ver si puede que hay algo que podamos activar. No, no creo, ¿no? Quizá más adelante aquí salga algún jefe o algo nuevo. No lo sé. Estás al cementerio. De nuevo. Así que nada. A ver si hay algún secretillo por ahí. No, pues vamos a subir. A ver, una mala, podemos volver a donde estaba el cuervo este. Anciano. Y hablar con él y que nos diga para dónde tenemos que ir. A la cima. ¿Por aquí debajo hay algo? No. Allá abajo no he estado, ¿eh? A ver, por aquí. No sé si me vean que aún hay zona del cementerio que no he explorado, mira por aquí. por favor a las ruinas abandonadas y esto es voy a ver por aquí si está o no creo que sí sí porque eso está activado ya ah y eso de ahí tío con esa especie de símbolo te digo eso tiene que ser un portal o algo un teleport no tiene pinta para dónde tengo que ir que vaya hacia el norte pasado el bosque veis es que esto que dónde está esto allí un rey autoproclamado gobierna en las ruinas de una catedral anegada atormentando a sus habitantes es que el norte yo entiendo que el norte es para... bueno no lo sé la verdad vamos a venir por la puerta que acabamos de abrir total el orden supongo que da igual quizás es porque es más difícil o... mira yo por ejemplo podemos usar lo del ancla bueno lo del ancla yo lo llamo ancla porque es lo que padece pero... ah vale pues parece que me has acertado sí parece que para donde sopla el viento sí que es el norte esto es... sí esto es otro atajo esto es lo que acabo de decir que no hayamos estado vale perfecto y allá arriba por aquí voy a saltar no sé que vamos a saltar no tengo el poder para poder lanzarme ahí pero bueno aquí hay otro mudo de piedra vale ahora más o menos creo que puedo llegar a acordarme de las cosas y esto se llega con... lo que yo creo que son teleports esto de aquí vale ok y ya no puedo volver no puedo saltar ni nada aquí ah vale sí menos mal bien bien vale salimos a las ruinas abandonadas perfecto esto es lo que hemos visto esto se puede encender ¿no? entiendo se oye un ruidito no sé no sé que hemos echado a encenderla ah vale hemos llamado a este parece un tibujón la verdad sinceramente pues vale nos vamos qué curioso la verdad pues nada siguiente zona el bosque por ahí nada una especie de tótem de búho no accionar palanca vale abrimos las puertas y por aquí vale parece que habrá que drenar el agua rubinas abandonadas al este de la puerta bueno aquí un poco claro clarinete que... oh planta carnívora vamos a conseguir el tema de poder romper los muros ¿no? tiene pinta no sé si hace falta entrar para activar los atajos creo que no que con abrirlo pero bueno por si acaso ¿cuándo te costó el primer jefe me costó el primer streaming que eran las 3 horas? y tampoco fui excesivamente rápido pues ya había ido más rápido así que si 11 horas lo veo bien de más o menos creo que puede ser que cada zona tuve 2-3 horas según lo rápido que vayas y lo que intento es explorar y el juego me costó me costó 5 o 6 euros en la epic por lo que te comenté de que había un cupón te daban un cupón de 10 euros osea el juego estaba rebajado a 16 creo o sea 1599 y con el cupón se me quedó a me quedo a 6 creo 599 esta ruta antes llevaba al pantano pero el rey rana lo bloqueo si fueras fuerte como madre probablemente podrías echarla abajo fuerte como madre estuve dudando la verdad entre varios juegos estaba el inmortal phoenix rising a 13 que se me quedaba a 3 no mentira estaba a 23 y se me quedaba a 13 con con el cupón luego hay una aventura gráfica que también le tengo el ojo echado desde hace mucho tiempo que no baja nunca y también se me quedaba bien con el cupón pero al final me quedé con este la verdad pero había algún que otro descuento interesante la verdad la epic eran descuentos de por halloween bueno por el octubre este no puedo hacer nada no puedo hacer ni con la raíz ni con esto así que alguno otro camino tiene que haber algo me he dejado por aquí a ver o no a ver el martillo está ahí no parece una maza pero con la maza del tío podremos romper esto parece que lo de romper los muros es el poder del del jefe que hay ahora que nos toca matar pues ahora mismo me quedo un poco pillado la verdad por aquí se puede pasar no por aquí con la raíz puedo hacer algo puedo quemarla no ah vale sí le pegas y te sube para arriba ok bueno un poco difícil de ver la verdad un poco extraño sí que te lo marcan con un colo de ahí para que digas oye esta raíz tiene que hacer algo pero joder un poco extraño la verdad y eso ahí arriba es un coleccionable el fénix me genera muchas dudas porque es el tipo que me gustaría pero hay algo que no sé yo no sé a mí sí que me a ver es lo típico de tienes el celda tienes el breath of the wild pero claro necesitas la necesitas la switch eso puede ir a tu demorador entonces el fénix rising creo que es una buena opción no creo que sea un mal juego para nada lo que pasa es que a mí Ubisoft y demás me da mucha pereza que bueno a día de hoy hace tanto que no juego un juego de Ubisoft que incluso creo que podría llegar a disfrutarlo pero es que siempre digo algo de Ubisoft o cualquier otra cosa y acaba siendo cualquier otra cosa aunque bueno al fin de racing no sé si a Ubisoft creo que bueno no lo tengo tan claro no me acuerdo si a Ubisoft o no esto hace algo son como Goblins ¿verdad? oye cuánta vida tiene este bicho de hecho se puede matar ah puedo romper con el bicho puedo romper esto a ver vale no parece que se pueda matar no parece que es para usarlo para romper el camino ok vale vale me sirve entonces aquí con cuidado no parece que hay nada más esto se puede romper también vale esto lleva al principio ¿no? si ahí está la puerta ok pues seguimos por aquí no de precio está muy bien ya te digo no a ver si hubiera pagado por ejemplo 10 euros por el juego tampoco me hubiera disgustado tampoco sabía lo que me iba a encontrar porque sí que sé que en su momento llamó la atención pero bueno estos juegos es que siempre llaman la atención enseguida la gente se vuelve loca no es que Biomutant yo es que no me lo compraba tío es que no yo no sé que te llamaba ese juego la verdad pero no no merece la pena tío es un juego que incluso jugaría por curiosidad por lo que dices tú pero es que para qué tío es que juegos de ese estilo hay muchos hay muchos tíos mundos abiertos y demás esto que es vale eso es para subir arriba y bajarme con esto ya roto esto de aquí a mí lo único que me supo mal de Biomutant fue la rayada que se pegó la gente con los desarrolladores pero sí que no tiene ningún tipo de sentido pero el juego es es mediocre esto es una especie de es una columna o es vale vamos por aquí vale estos son puentes entonces esta donde me lleva o sea al asentamiento de la podesta prefiero pagar 5 o 10 euros por este por ejemplo que poder Biomutant sabes me la empiezo a jugármela Hehehe ¡Sot! Uy, se ha vuelto a la alza niña Hehehe ¡Hat! Llegamos a una aldea de criaturas de la foresta. Solíamos explotar las mamas morras, pero la foresta la cerró. Deberías hablar con madre. Tal vez ella podría ayudarte. ¿Algo más? No. ¿Tú eres madre? No. El rey rana se sentó sobre mi hermano hasta que sus partes internas pasaron a ser externas. Joder, qué gráfico. Ok. Nuestros palos tienen un mal babisco en la punta para no pincharnos por accidente. Y por si nos entra el hambre. Ok. Me gusta la idea, la verdad. Vale, esta es madre, supongo. Ten cuidado, algunas plantas pueden tener una pinta deliciosa, pero lo mismo piensa niña de ti. Ya que es lo correcto y natural que las plantas alimenten de nuestros cuerpos, pero preferiría que esperaran a que estuviésemos muertos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bueno. No pasa nada, no pasa nada. alto. ¿Qué? Vale. ¿Y tú eres? Ah, sí que es la madre, vale. No había visto a ninguno de los tuyos en esta tierra desde hacía mucho, mucho tiempo. Seguramente estés aquí para ver a tus amigos en las profundidades. Lo siento, pero la fodesta misma cerró las puertas de las mazmorras hace muchas lunas, a fin de protegernos. Podría hablar con ella y convencerla tal vez para que te las abra. Pero conversamos con canciones y por desgracia he perdido mi cuerno mágico. Me lo dejé en el antiguo campamento que hay al norte. Los secuaces del rey rana nos expulsaron de allí. Si me lo recuperas estoy seguro de que podremos ayudarte en tu pediplo. Vale. Hemos encontrado un cuarto mágico. Vale. Barbie el bardo. Hola, tienes pinta de ser también un viajero. ¿Qué te trae por aquí? ¿Tú también vienes a descubrir la música de los hijos de la fodesta? Qué pena que la anciana de la fodesta perdí a su cuerno. Ojalá lo encuentre pronto para poder escuchar sus precios a melodías. ¿Y esto de aquí? Quizá cantando con el cuerno haga algo a la estatua. Vale, activamos esto. Ah, me dio. Vale. 100 armitas más. Ah, ese también dispara a fuego. Vale. Ya tenemos 1000, eh. Ya podríamos... Mejorar el ataque al 4 que hay que tenerla al tope ya. Uf, esto se abre mucho, eh. Madre mía, qué locura. Vale. Me gustaría encontrar una planta para poder plantarla y cuidarme. Vamos a ver si aquí abajo hay suerte. Si tenemos algo. Ah, eso es el principio otra vez. Vale, hemos abierto otro atajo más. Uf, está petado esto de atajos. ¿Y esto de aquí qué es? Ah, vale. Por ahí tenemos que entrar cuando nos abra la puerta. Bueno, por si acaso voy a probar. No, no sé. Son raíces, nos tiene que abrir la madre. Con el cuerno mágico, supongo. Muy buena, Surco. ¿Te está gustando? Pues sí, de momento sí. Ya veremos. De momento está entretenido. Estábamos hablando, me ha hecho más que duda, unas 11 horas o así. Yo creo que sí, que más o menos es ese tiempo 11-12 horas, según lo que quieras explorar el juego. Vale, ahí no puedo entrar. Por aquí puedo entrar. Pero no sé qué habrá. Otra gemilla más. Mierda. Me he quedado sin energía. No hay setas por aquí. Ah, mira aquí. Vale. Realmente no me molestan mucho estos bichos, la verdad. Podría dejarlos de vivir. Es un juego tranquilo, es un juego sencillito. De exploración que sí que os gusta, de darle vueltas al mapa, cada vez que buscas, que encuentras algún poder. O la mierda. Bueno, aquí la diño, ¿eh, señores? O no, quién sabe. O no, quién sabe. El jarrón este, parece que se puede hacer algo, ¿eh? Lo puedo encender. Bueno, pues casi, casi me da ahí, ¿eh? Se habrían puesto una plantita ahí arriba. Esto no creo que lo pueda quemar ni de coña, ¿vale? La perspectiva del salto es un poco... Bueno, para lo que me costó a mí, Murko, desde luego que me renta, ¿eh? Creo que se le está morando, pero yo sé que es demasiado difícil para él. Sí. No, a ver, ya digo que no, ¿eh? O sea, eso depende de cada persona. A mí, por ejemplo, que tuviera un poco más de dificultad, me gustaría que fuera un poco más reto, por decirlo, por describirlo de alguna forma, ¿no? Que... O sea, muchas veces los golpes que me dan es porque voy tan confiado de decir, bah... Y porque sé que realmente, aunque me golpeen un par de veces, seguramente me lo pase, porque es facilito. Tampoco hace falta que sea una dificultad extrema, ¿no? De decir, joder... Oye, ¿esto no lo había roto yo antes? Sí, este es el atajo que he abierto antes. Ah, vale, he dado toda la huelda, tío. Uf, qué mareo, ¿eh? En verdad. Con lo mal que me aviento yo. A ver. Mira la gemellita. Ahí dentro parece que se puede hacer algo. Ah, se me ha quedado pillado el mando, vale. Perfecto. A ver si se apaga. Vale. Voy a beber, que tengo la garganta un poquito ahí, tocadita. Murko está en el curro, ¿eh, Marma? Es un... Es un solado fiel. Aunque está ahí en el curro, le da el streaming. Vale. ¿Tú me puedes romper de esto, bichillo? No, no. Ok. Otra semilla. bueno estos son tres golpes aunque ahora cuando me suba la fuerza supongo que sean dos también vale creo que estoy yendo bien esto es agua barinito también es lo de la lo del ancla me sorprende lo de la sangre de los enemigos que ya me sorprendió primer día lo de que a veces dejen esos rastros de sangre en un juego de este estilo que no me molesta para nada pero me sorprende te puedo dar vale creo que más o menos lo estoy completando todo seguramente algo me habré saltado pero bueno yo que sé seguimos por aquí planta que una semilla hoy arriba parece que hay que ir con un teleporo de esos aquí está esto y hasta aquí hemos llegado al menos por este lado creo que no hay más que podamos hacer vale 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 tengo 300 de IQ el fuego amigo es lo mejor vale pues subimos por aquí Y me extraña que aún no hayamos llegado a la mazmorra. Aquí hay otro bloque de estos, ¿vale? De oyente, exacto. Eso es, eso es. Pues Urko, ¿tú qué juegas en PC? Bueno, no sé si me estás oyendo ahora. Yo me lo he pillado de la Epic Store porque están de rebajas ahora y te regalan un cupón de descuento de 10 euros. Tío, un saxo. Ah, es el cuerno, ¿no? El cuerno. Madre se pondrá muy contenta. Entonces, el juego estaba rebajado a 16, a 15,99 y yo me lo he pillado por 6 con el cupón. Entonces, si quieres mirar, porque hay ofertas y aparte tienes lo del cupón de 10 euros. O sea que si quieres mirar algún jueguecillo. Bueno, no sé si tienes la Epic Store y demás porque sé que es un coñazo tener ahí 20 lanzadores de juegos de cada compañía, pero bueno. El cuerno mágico de Fodesta. El cuerno es un instrumento popular entre los habitantes del bosque por su capacidad para armonizar con las profundas resonancias de la Fodesta. En las manos adecuadas, este instrumento puede crear un diálogo con la naturaleza y permitir cierto grado de control sobre la vida vegetal cercana. Cuidado con el cuerno, ¿eh? Cuidadito. ¿Esto qué es? Hay que abrir algo. Y por aquí volvemos ya, ¿no? ¿Puedo romper algo en esta planta? A ver esto de aquí arriba. Parece que se viene desde la izquierda, ¿vale? Esto de aquí no creo que sea. Pues de aquí hay algo. Tío, porque si te interesa mucho lo puedes tener por 5 o 6 euros lo tienes. Si te tomas el esfuerzo de instalarte la... ...la Epic Store y demás. Vale. Vale, activamos esto. Pongo aquí una semilla. Bueno, tengo 3. Y ya arriba no he estado. Mierda. Aquí en la fuente hemos estado antes, pero no parece que se puede hacer nada de momento. Vale. ¿Aquí puedo subir? No. Vale. ¿Aquí puedo subir? Vale. Abrimos esto. Nada, aquí arriba antes la vuelta. Sí, ¿no? Este es lo de la semilla, puede ser. Sí, ahí había una semilla. Y aquí no sé qué hay. Como que puedo dejarte por aquí, pero en principio no parece que haya nada. Ahí tienes tu cuerno. Gracias, mi plumifed amigo. Como sin duda habrás visto, esta tierra ya no es segura. No desde que el rey del pantano se estableció aquí. Pero es un gran alivio volver a tener mi cuerno. Tal como prometí, conversaré con la fodesta. A ver si escucha tu súplica. Los de pico son una máquina de regalar juegos. Vuelvo al lío. Nada, tío. Que vaya bien urco, tío. Que sea leve, que sé que últimamente tienes mucho burro, tío. A ver si... Si te da un poco de respiro, aunque sea hoy. O bueno, ya mañana que es viernes. A ver si mañana es más relajado. Bueno. Si me guío por el símbolo, parece que el jefecillo va a ser un monete. Vamos a ver qué tal. Vale, la puerta esa, ¿dónde estabas? Es una buena pregunta también. Es una buena pregunta. No me suena que estuviera lejos, pero... A ver. Buah. A encontrarla ahora. Mamá. A ver si aún la imagen no estaba muy lejos del campamento. O sea que... O sea que seguramente esté dando toda la vuelta, pero bueno. Es que no me acuerdo, tío. Y mira que lo hemos visto antes que he dicho... Aún no puedo abrirla tal. Seguro que es con el cuerno. No puedo abrirla tal. No puedo abrirla tal. O no. La verdad es que no lo sé. Si era eso o no. Vamos a ver, le digo que... pb. Bueno, vamos a recorrer todo para atrás y ya está. Lo que pasa es que es un poco coñazo, pero bueno. Vale. Bueno, al menos lo tenemos ya, que conforme encontremos la puerta ya, ya está, pero la otra, la clave es encontrarla. Vale. Pues estoy dando vueltas todo el rato sobre el mismo sitio, ¿verdad? Vamos a volver al campamento. Ah, mira, qué edad. Vale. Sencillito, está la línea recta casi, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis que moviendo yo como... Como el orto. Mazmorra de las setas. Las profundidades olvidadas. Vale, puertecita, que vamos a entrar para mejorarnos la fuerza. Vamos allá. Algo ha cambiado por aquí. Mira, eso es todo lo que encontramos. Lo dejamos en nuestra mesa. No me había dado cuenta. Es un buen detalle. Vale. Bueno, la fuerza casi al tope ya, ¿eh? 1.500 para la última mejora. Realmente creo que la siguiente va a ser la destreza para poder lanzar antes los hechizos y las flechas. Tampoco sé cómo, cuánta velocidad sube. Pero bueno, el arco ya ni lo uso realmente. Ah, puedo hablar con él, este señor. Oh, pajarito, viene a la misma jaula que yo. Soldado listo. Rana gorda encerró a Machaca aquí. Machaca demasiado listo. Machaca tiene buenas ideas y esa rana gorda no gusta. Machaca no quiere llevar máscara de rana gorda. Rana gorda no acepta que Machaca es individuo. Ok. Vale. Vale, a esto ya le gano de 3. Antes eran 4. Mira, ya hay una especie de rama, ¿no? Parece. El rey rana. Eh, tú, segador, ¿qué haces aquí? Cuando a mí Machacas me dijeron que había un cuervo sospechoso armando follón de las ruinas, tuve que venir a verlo en persona. Si has venido a por mi alma, lo tienes crudo. Me gané el poder limpiamente. Solo me aprovecho del sistema que tus señores crearon. ¿Le puedo pegar? Toma. Ok. Bueno, ya sabemos cómo funciona. Segador vivo. Tengo hambre de almas. Y pide 4 almas que alimentar. Vale. Ok. 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 Oye la ranilla, jajaja. Hay dos de estas almas, vamos a pasar por aquí, ¿y por qué hay dos de estas? Ah, aquí hay un mudo, me lo había visto. Otro mudo aquí, vale. Ah, vale, tengo que encender las dos a la vez, puede ser. Si esto de aquí es algo, es un tocón sin más, ¿no? Perfecto. Llave, semilla ahí. Y secretillo, parece. Un atajo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Vale. Seguramente aquí hay algún jefecillo. Vale. Que pone aquí, ¿a dónde? A los dominios del rey rana. Bueno, ni de coña puedo pasar por aquí, ¿no? Bueno, aún no vamos a ir por aquí. Vamos a ir limpiando la zona. Otro atajo. Un atajo. Conectamos toda la zona, no sé si hayan atajos o no como tal, pero... Y esto es... Una gema amarilla. Uy, qué susto, tío. No te preocupes por mí, solo estoy haciendo unos largos. ¿Te apuntas, segador? No, seguramente es lo más sensato. Si te soy sincero, iba a intentar ahogarte. ¿Ves? Soy sincero. Eso tiene un mérito, ¿no? ¿Qué me dices? ¿Una tregua? Acojonante, tío. Bueno, antes de seguir avanzando, porque esto parece que es inmenso, vamos a entrar por donde toca. Vamos a usar la llave aquí, que si no luego no... No me voy a acordar, no me voy a encontrar la puerta. Uh, jefe. Vale, he pegado seguidos. Joder. Me he comido el golpe estontamente, la verdad. Me he comido el golpe estontamente, la verdad. Me gusta ahí que se vaya rompiendo la armadura esta vez. Me gusta ahí que se vaya rompiendo la armadura esta vez. Vale. Bueno. No ha estado mal. Nos cuidamos. Y aquí está nuestra piedra en alma. Necesitamos cuatro. Los pasadizos que conducen fuera de la mazmorra están cerrados, y la puerta que lleva de vuelta a la oficina también. Estamos aquí atrapados. Una más. Nos faltan tres. Me parece que hemos conseguido la última. Vale. No. No. No, no. No, no. Si. No le voy a entrar. porque creo que por esto van a revivir todos los enemigos que hemos matado antes, porque hemos salido de la zona mierda. Si no esperaba que diera eso afuera. Tampoco no encuentro mucho sentido que de eso afuera la verdad. Vamos a ir a los aposientos del sapo. Vale, aquí ya necesitamos el poder, yo sí supongo. Quizá esto es un poco como con la bruja, ¿no? Esto es para venir ya después de haberlo derrotado. Vale. Bueno, hemos hecho uno. Nos quedan tres más. A ver por aquí abajo. Aquí hay una trampa, ¿no? Ah, que es el tío que tía bombas también. Ah, uff. Cuidado con los que no se ven, que me la pueden liar. Ok. Vale, pues este ha sido sencillito. Ya llevamos dos, nos quedan otros dos. El señor de las puertas está perdiendo la chaveta con la edad. ¿Cómo pudo dejar que nuestras puertas fallean así? Ya lo conocimos. Ese ser con forma de que tiene una cabeza tiene un cerrojo, ¿no? Por cabeza. Tiene un candado. Vale. Voy a plantar una aquí. Vale, aquí hay una antorcha. Y se choca con... Bueno, vamos a subir por aquí primero. Ah, no, no puedo, vale. Vale, cajas. Vale, cajas. Hmm, que raro. Vale. Vale, otro más. A ver. Vale. No, este puzzle entiendo que se pueda hacer porque... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, vamos por aquí! ¡Hombre, otra vez! Ya te lo he dicho, cuervo pringado. Lo llevas clavos y crees que vas a destronarme. Rey del pantano, así es como me llaman. Desde que asumí el poder, el pantano ha estado limpio, y ahora prospera la vida en el agua. Esos hijos de la fodesta y su madre nacían más que entorpecer el progreso. No fue nada personal. Simplemente me adapta al mundo que vosotros y vuestros señores habéis hecho. ¿Lo has visto cómo está el patio? Es un desastre, un páramo. En estos tiempos apenas llegan nuevas almas al mundo desde que vuestra comisión obtuvo el sistema. No sé si eso está bien escrito, pero bueno. Un trabajo magnífico, cuervo pringado. Y pues toma. Toma, tonto. Jolín, mira que huele mal aquí abajo. Vale, eso es para volver. Oh, se me ha dado, tío. Mira para adelante yo. Vale. Oh, mierda. Oh, mierda. Muerte. Por confiarme. Pensaba que no llegaban las bombas hasta ahí, la verdad. Siempre las tiraban súper cerquita de ellos, pero parece que no tienen límite de rango. Un poco raro, pero bueno. Mea culpa igualmente. Era por aquí, si no recuerdo mal. Sí. Así que... Reintentamos. Ahí me sale ya directamente desde los magos. Oh, joder. Jodita, saco. Que no les estoy niando. Ostia, estoy fallando los ataques. Ah. Wow, otra vez, tío. Estoy troleando yo ahora, tío. Oh, dos muertes seguidas. Mal, mal, eh. Falta de concentración. Vamos a ir con calma ahora. Me ha matado más aquí contra los jefes finales. Oh. Es que los cabrones, los cabrones cambian el patrón a veces. O soy yo que no miro la distancia, que también puede ser. Ah, vale, me ha quedado, eh. Sí, soy yo que no mide bien el martillo. La vista es acenital, no me está ayudando mucho, la verdad. Mi visión espacial apesta. Bueno, tercero intenta, la tercera va a la vencida siempre, chavales. No os preocupéis. Pues sí que es cierto que es un... A ver, supongo que sea por la distancia a la que te encuentras. Ahora más de dos o más de uno. Más de dos. Oye. No me da tiempo a... Oh, dear. No quiero repetirlo más veces. Voy a estar aquí encerrado para siempre. No me lo paso. Nada, que es la típica tontería que te quedas atascado. Que cuando se te da mal algo. Que ya digo, mira que no me han matado ni los jefes finales ni nada. Y ahora aquí repitiendo esto cuatro veces. Pues nada, cajas del oficio. A ver. No sé, golpes. Hmm. Vale. Vale. Ah, me caigo. No, me caigo. Con nada, a distancia ya está. También podía haberlo hecho desde el principio, la verdad. Y la pregunta es, ¿con estos tíos podía haber roto esa puerta ahí al final? Aquí estaré sin poder salir jamás de esta mazmorra, con nada más que mugre, inmundicia y ranitas. Una más. Bueno, pues me ha costado más de lo que debería, la verdad, sinceramente. Me queda con la duda, no había visto esto, de si estos tíos lanzando bombas podían romper esto de aquí. Bueno, la mala hace más conseguir el poder igualmente de romperlo. Vale. 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 y esto de aquí lleva a esto de aquí que no sé lo que es tendré que matarlos a todos para que me den no, no se puede, ¿no? a mele creo que no pueden matarlos si salgo y... no he hecho nada pensaba que me saliera una escalera o algo no, pero parece que hay que volver del otro lado es un hacha, ¿verdad? o un martillo o algo así y aquí hemos salido aquí vale me queda solo uno entonces vamos a volver para atrás tranquilamente oh, esto de aquí ay, ¿qué dices? se puede romper algo desde ese lado y ahí también vale, vale me gusta la musiquita de esta zona, la verdad con el guitarreo entiendo que lo que nos queda estará aquí fuera a ver por aquí, ¿no? porque nos había dicho el tío que nos iba a jugar no queda por aquí, ¿no? puede ser oh, mierda me ha saltado no, está aquí, ¿qué es? vale, pero nada chicos que habían entrado a la habitación a hablarme vamos a poner por aquí la cam y esto de aquí como lo pillo yo como pillo yo esto de aquí bueno, al menos pillo este cayendo desde aquí cayendo desde aquí arriba pero ya que había estado antes está todo abierto a ver ahora mismo estoy un poco perdido, ¿eh? no sé a dónde leches estoy un estanque un atajo oh, oh, what vale el martillo del trueno esta arma crepita a nuestra arma crepita con una energía de alma única se puede equipar el menú de armas y con esto puedo romper un arma pesada y poderosa imbuida de rayos las leyendas hablan de un martillo como este empuñado por uno de los dioses antiguos pero su nombre se ha perdido con el tiempo un poquito de Thor, ¿no? que curioso todo eso para asaltar joder me sorprende el juego la verdad a veces a ver, tiene el mismo color que los muros pero no tiene por qué significar que los pueda romper pero vamos, tenía sentido, ¿no? es un martillo no tiene que ser otro poder vamos a probarlo como tenemos la fuerza al máximo aunque solo de dos golpes vamos a probarlo a ver qué tal a ver cómo de rentable sale vale, pues, ¿qué me queda? tiene que haber algo por aquí dentro que me haya saltado me queda por donde antes he ido, ¿no? de que más alguien me ha hecho que me quería ahogar me queda esa zona, supongo y esto lo que vamos a hacer es saltar aquí porque creo que se puede coger esto si saltamos desde aquí entiendo que caemos encima de no, de aquí espérate a lo mejor también hay algo no uh, hay un templo ahí uh vale, el templo es que no me guste ya saltármelo ahí estamos vale vale vale, pues a ver si encontramos el último fantasma por aquí por aquí esto es lo del puzzle ah, no, pues ya por aquí vale, pues ¿qué me queda entonces? pues ya llevo los cuatro no, ¿verdad? me queda uno, ¿no? sí, de hecho me falta una llave pues no quito más que con la espada no sé si me convence la verdad si no me ahorro ningún golpe no me interesa que que pegue dos en vez de tres a ver estoy dando la vuelta todo el rato estoy trogando voy a cuidarme por aquí hago algo con lo del bueno por aquí hago algo para conseguir la llave por la llave habríamos lo de arriba no sé como no hay otra cosa por aquí a mí me pasa un poquito con la bruja que no encontraba el sitio es que un mapa creo que sí que ayudaría la verdad no conocía el juego está chulo muy buena raz sí, sí está muy guay se llama The Add Door que bueno ya cuando salió sí que tuvo más revuelo y yo le tenía la ganita desde que salió no sé si juegas en PC si juegas en PC lo estábamos comentando antes que ahora en la Epic hay ofertas para octubre de Halloween y demás y te regalan un cupón de 10€ entonces el juego este que yo lo pillé lo pillé antes de ayer se te quedan 6€ por si te mola encima me pone y la banda sonora suena muy bien sí, la banda sonora a mí la música es que acompaña muy bien al juego la verdad y bueno, sí visualmente también está muy chulo con el cuervo nuestro amigo el cuervo segador de almas toma ah, con este arma sí que le puedo dar a esto ¿por qué? porque tiene un rayo vale, vale, vale vale vale, pero la estiria ando muy fuerte vamos a volver al principio aquí puedo entrar aquí es donde he conseguido el martillo exacto aquí no hay que hacer algo con el martillo no creo es que yo pensaba que con el martillo podríamos romper los muros de piedra pero parece que no está donde daba que no me acuerdo nos falta uno coño, qué susto eh, ahí también tenemos eso de ahí eh, nos falta esa puerta ¿cómo se baja ahí? tenemos que bajar ahí esa es la que nos queda no, no esta donde daba es aquí donde está la puerta que me falta a ver me he quedado atascado con todo ostras ¿cómo llego ahí, tío? es esa la que nos falta muchas gracias por el consejo muchas gracias por el consejo no, hombre, también he entendido no, lo digo por si lo querías sale con el cupón de 10 euros y te quedan 6 euros el juego yo lo voy recomendando porque sé que hay gente que juega en consolas y demás y muchas veces a lo mejor pues no tiene ordenador y tal o gente que a lo mejor no quiere instalarse más lanzadores de juego con Steam dicen ya tengo Steam no quiero tener el lanzador de todas las tiendas ¿no? que también es un poco coñazo pues me falta eso realmente me falta poder llegar a esa puerta y no tengo ni idea de cómo se llega la verdad sinceramente estoy perdidillo la verdad seguramente sea alguna tontería ¿eh? un juego que recuerda mucho al Zelda salvando las diferencias no, obviamente pero yo creo que está muy inspirado en el Zelda oh, vale pues mira o esto no me lo había hecho ah, bueno pues simplemente me faltaba esta zona es como que se divide el daño a veces por el tema de los rayos voy a cambiar la espada otra vez para luego lo bueno es que con el martillo puedo matar a estos bichejos sin gastar magia aunque bueno en esta zona me da igual porque está lleno de setas pues nada el último alma tendremos que entrar desde la puerta que hemos visto está detrás de la puerta de las almas encerrado en una azmorra mugrienta no era así como que día que fuera mi final lo siento compañero al menos te libero el alma venga ese cuervo bueno estamos a punto de bueno el jefe en el jefe anterior yo pensaba que la puerta ya ahoga al jefe pero no lleva a otra zona más de mazmorra en este no sé si lleva directamente al jefe o no vamos a ver ahora que pasa vamos por atrás debería curarme eso sí aunque bueno suele haber una puerta si es otra zona distinta habrá otra puerta si voy a cambiarme ha estado bien el martillo pero no es para mí creo que por aquí es algo donde volvíamos al principio si no recuerdo mal si ahora la puerta estaba aquí o no donde estaba la puerta si vale vale abriamos ándate con ojo segador vivo ábrete sésamo vale aquí habrá algún reto supongo aquí está este cofre que ya sabemos cómo funciona es rollo un mímico de Dark Souls te mete y es una trampa aquí puede que muera ¿ves? ya verás marma aquí cuidado aquí cuidadito abadicia no no le he dado el golpe porque los proyectiles se pueden desviar que rico spam de enemigos oye estos cabrones disparan mucho más rápido que son estos bichos tío estos bichos son nuevos no es lo más fácil en los magos yo veo un mago verde ahí vale vamos a intentarlo solo tienes cuatro vidas cuatro golpes sí solo tienes cuatro golpes se puede conseguir como en como en el celda hay templos ocultos y con cuatro fragmentos te subirán uno de vida supongo yo llevo dos supongo que tampoco quieren poner mucha vida porque si no el juego ya si que sería un paseo creo yo ha sido una mala cuando te ponen cosas así como muchos enemigos ¿no? algún golpe normal que te lleves entonces cuatro tampoco son tantos golpes ¿hola? ha pegado dos golpes seguidos ¿no? hostia no me jodas dispara cabrito veneno para todos ahí está me ha dado bien a los magos ¿no? pero yo con el verde entonces ah que oh wow eso sí que no me lo he pedado bueno ahora ya sabemos cómo funciona el mago verde efe 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 Este cabrón, cuidado. Ahí, ahí. Envenenados a todos. Oh, me dio, mierda. Oh, mierda. Vamos. Vale, GG. Ok. Ahora sí. Ahora sí. A ver qué me das, amigo. Un obsequio de cuervo a cuervo, para que te ayude en tu misión. Bueno, obviamente es lo de romper los muros, ¿no? Tampoco hay ningún misterio. Hechizo de bomba adquirido. Vale. Bueno. Pues antes decía lo que está despidado en el Zelda. Vale, hay daño amigo. Nota mental. A ver si hay algo por aquí que podemos recoger. Ahí hay un diario que podemos leer, creo. Bueno, lo que pasa es que creo que gasta dos de energía, ¿no? A ver. Ah, que esto está hecho para lanzarte por aquí, ¿o cómo? Vale, vale. Parece el día de abandonado de un segador. Se ha registrado un seismo preocupante en la región que rodea la Puerta de la Muerte. Nos han ordenado sellar todas las puertas y cerrar todas las misiones en curso en la región. Allí hay todavía muchos segadores activos, pero estas órdenes vienen de muy arriba, así que no pienso cuestionarlas. Aún así, no puedo evitar preguntarme qué habrá pasado con los cuervos que seguían allí. Pues que están muertos, compañero. Los estamos liberando nosotros. Bueno, voy a pillar de energía aquí, por si acaso. Ok. ¡Hombre, el ascensor! Vale, ¿y hacia dónde estamos? Hola, amiga. Has estado en todas partes, ¿no? Hay puertas tuyas por doquier. Me ha hecho empajadito que en una ocasión incluso acabaste en el despacho del jefazo. Qué cosa más rara. Me pregunto si alguien toqueteó tu puerta. Cuidado, ¿eh? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué tanto tenemos de alma para subir? A ver. Ostras, tenemos 1000. Ah, pues estoy por dejar al 1500 y subiéndonos a tope la fuerza. A ver qué es lo que pasa. ¿A ti te molesta también? Estos joyos de espíritu de la fodesta han salido de la nada. Han causado un buen rebelio en la oficina. He tenido que presentar un montón de la pelea debido a la infestación. Es genial. Creo que a esta le caigo bien. Vale, pues volvemos a las puertas. Que por cierto, no sé dónde está la puerta que... Creo que estaban aquí a la derecha, ¿verdad? Pues están ahí abajo. No sé dónde están las puertas del bosque, la verdad. Supongo que son estas de aquí. Bien. Mazmorra de las setas. Vale. Salimos de aquí. Y me vas a dar un momentito, ¿vale? Dame un par de minutillos que me han pedido aquí ayuda. Y enseguida estoy con vosotros, ¿vale? Tardo nada, tardo un minutillo o dos. Ahora vengo. ¡No! Gracias por ver el video.